Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo una vez más a este, su canal de cerrajería Loisand Cerrajeros. Y en esta ocasión os voy a presentar un vídeo que todos estamos esperando y es una comparativa de cerrojos. El cerrojo 311 de FAG, el cerrojo V de FAG y el cerrojo 9630R del INSEE. Así que quedaros y observar el vídeo. Muchas gracias. Bueno, estos son los 3 cerrojos por excelencia. FAG V, muchos de vosotros lo conocéis, Lince Anti-Bumping o el Lince con Bombín C6 o el 9630R, como muchos de vosotros lo conocéis, muchos de vosotros lo conocéis como el Lince Anti-Bumping. Y este, os he hecho una demostración de este, el FAG 311 con Bombín. Solamente viene este, luego cada uno de nosotros le pone el Bombín que mejor le parezca. Y os voy a hacer una presentación de estos 3 Bombines. Antes, explicar por qué todos los cerrajeros o por qué nosotros le recomendamos a las personas, a las familias, que si quiere reforzar la seguridad de su puerta blindada o acorazada, casi siempre blindada, ¿por qué recomendamos un cerrojo? Como bien os he explicado, los cerrojos son cerraduras que van sobrepuestas. Al ser cerraduras que van sobrepuestas, es más difícil el apalancamiento. Una cerradura normal se apalanca por donde está el resbalón. Y una vez apalancada la caja central, las demás cajas, todos los puntos que tenga, son apalancados. Los he mirado antes hacia atrás, porque estoy hablando de cerrojos, pero acá atrás tengo la cerradura invisible Remote Look K, que también está muy bien. Ya os salió una comparativa entre Remote Look K y Supra K, que son las dos que más, mejor resultados están dando. Continuamos. Entonces recomendamos una cerradura sobrepuesta, porque es más difícil el apalancamiento. Nosotros, los cerrajeros, lo recomendamos a la familia donde vamos. Y los ladrones conocen las características de estos cerrojos. Y donde hay estas cerraduras, evitan robar, porque es muy difícil abrirlo. Parece una tontería una cerradura muy pequeña, pero protege más que la cerradura que usted tenga en su vivienda, que solamente será de 3, 5 o hasta 5 puntos y barras arriba y abajo. Con respecto, vamos a hablar primero con respecto del FAC, el nuevo FAC-V, reforzado muy bueno. Ese es el que tengo yo en mi vivienda. Con la pletina que lo han reforzado, está muy bien. ¿Por qué? Porque en comparación con el lince, esta parte de acá, lo podemos comparar uno con otro, esta parte de acá, la chapa es más fuerte. Entonces, acceder, ¿qué es lo que pasa? Que esto con una corona dentada, se puede acceder al mecanismo del cerrojo y abrir. Es complicado, pero se puede. Este está reforzado. El sistema anti-bumping, el sistema UV anti-bumping, es muy bueno. Entonces, en cuanto a fortaleza, si comparamos el FAC-V con el lince, el lince anti-bumping, es más fuerte el lince anti-bumping. Vamos a hablar ahora del lince anti-bumping. Bien, ¿qué me gusta de esta cerradura? Una de las cosas que a mí me gusta y que más me llama la atención, siempre lo ha tenido el lince, lo tiene también escurra, es que para poder girarlo hace falta una vuelta por cada giro. Aquí lo tengo bloqueado. Hace falta una vuelta por cada giro. ¿Esto qué implica? Que si alguien lo manipula, tiene que manipularlo cuatro veces. El FAC-V si alguien lo manipula, solamente si lo alcanza a manipular, que es difícil. Es decir, solamente con que lo manipule una vez, se puede. Es lo que más me gusta de esto. Bueno, y el sistema anti-bumping, anti-impresión, que ha sido probado por mí y no se abre. Igual que el nuevo, repito, que el nuevo FAC-V. No el V anterior, carecía del sistema anti-impresión. Y por último, me dejo el 311 de FAC. Yo, si me tengo que decantar por uno de los dos, yo creo que me decantaría por el lince. Aunque, como os digo, el que tengo es el V. Pero si a mí me presentan este cerrojo, con este es con el que me quedo. ¿Por qué? Lo expliqué en el video cuando hice el review sobre este cerrojo. A este cerrojo, tú le puedes montar lo que quieras. Esto es como que te dieran la carcasa, perdonad por las explicaciones que pongo, es como si te dieran el chasis de un deportivo y tú le metes el motor que tú quieras. Le puedes meter el motor de un Renault 4 o le puedes meter el motor de un Ferrari F1. Con esto ocurre lo mismo. Yo aquí tengo la carcasa, el cerrojo. Yo le puedo meter el bombín que quiera. Y aquí le puedo yo dar chicha al bombín que le voy a meter. O sea, yo aquí le puedo meter un bombín, el DOM. Ya habéis visto la explicación de la característica que tiene el DOM o el INN. Aparte de eso, yo le puedo poner un escudo. O sea, le puedo añadir y añadir. Es un cerrojo modular. Añadir y añadir seguridad. Entonces, si me hacen escoger entre uno de los tres, ese es el que pondría. Como todo, tiene una pega. Y la pega es el precio. El cerrojo no es muy caro. Lo que sí es caro es lo que le quiera añadir. Si le quiero añadir un bombín DOM, ya sabemos que son 250 euros. Si le quiero añadir el escudo, serían otros 80 euros. Pues ya serían 330 euros. Más unos 70 euros, 400 euros se nos iría. Si nos decantáramos por ese cerrojo. Pero, os lo digo, es para mí el cerrojo más seguro del mercado. Cerrojo. Así que, esta es mi opinión. Es mi opinión personal. Vosotros decidirlo según lo que os he explicado. Las cerraduras que nosotros más instalamos a las familias que vamos a proteger sus viviendas. Yo creo que está entre medias de las dos. Entre el V. Respetamos la decisión que cada uno. Y entre el INSE. Ha cogido una pequeña ventaja el INSE. Pero, si tengo que recomendar uno, el cual me fíe ciegamente de él, seguro sería el FAC 311. Así que, espero que os haya gustado el video. Recordar, siempre llegamos a este punto. Recordar que si necesitáis nuestros servicios, estamos a vuestra disposición. Las 24 horas del día. En la descripción os dejo nuestra página web. También si queréis hacer un comentario. Estos videos los estamos haciendo sobre todo porque vosotros nos los pedís. Yo cuando empecé este canal iba a ser cuatro videos, pero bueno, os ha gustado y vamos para adelante. Si os ha gustado, la manera de compensarnos a nosotros es un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares. Y como siempre, podéis acudir a nuestras páginas, a nuestras páginas, no, a nuestras redes sociales para seguirnos. Y estamos grabando constantemente noticias, sobre todo noticias sobre últimos productos, las fechas en que nos encontramos, cómo proteger nuestra vivienda, etc. Así que, muchas gracias de nuevo por estar ahí, por observar nuestros videos, por los comentarios y por suscribiros a él. Y como siempre, hasta la próxima. Y como siempre, hasta la próxima.